A partir del 1 de enero del 2015, el único documento válido va a ser el DNI tarjeta y aquellos que hayan hecho los documentos cuando arrancamos con el sistema digital que salía el DNI celeste con la tarjeta, siempre y cuando tengan la tarjeta. Si tienen el DNI celeste y ya perdieron la tarjeta, vengan que tienen que hacer el trámite de nuevo porque prácticamente se van a manejar todos con el DNI tarjeta, los otros no van a servir más. Bien, los que tengan libreta de enrolamiento, libreta cívica, documento verde, no van a valer. Todos, inclusive los documentos verdes, los DNI verde, hay tres clases de DNI verde, ninguno de los tres va a servir más tampoco, la libreta de enrolamiento tampoco, la libreta cívica tampoco, sea el único DNI válido que va a ser, va a ser el DNI nuevo que es la tarjeta. Los chicos menores, los que tengan entre 5 y 8 años deben actualizarlos, los que tengan 14 deben actualizarlos porque ahora la actualización es a partir de los 14, no es más a partir de los 16 y todos aquellos que estén dentro de la gama de esas edades, que tengan 3 años, que tengan 13 años, 12 años, también van a tener que tener su nuevo DNI. Bien, aquí en el registro civil ¿cómo se realiza el trámite? La nueva modalidad que adoptamos es por orden de llegada, nosotros a las 7 y media abrimos, repartimos 20, 20, 22 numeritos, que es la capacidad operativa que tenemos por mañana y la gente va pasando por orden de llegada. Bien, es decir que no hay que sacar turnos como antes. Antes dábamos turnos, pero bueno, por una cuestión de comodidad de la gente, que sacaba el turno, después no venía, nosotros otorgábamos 22 turnos, 23 por día, y hubo días que nos faltaron 15 personas. Se perdía mucho tiempo. Se perdía mucho tiempo y vimos que así tampoco íbamos a llegar a fines de año a renovar el documento a toda la población de San Carlos. Bueno, San Carlos, acá viene gente de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos U, Martín de Gessler, San Jerónimo Norte, es grande la zona de influencia que tenemos, por eso también les pedimos a todos que tomen los recaudos necesarios, que no esperen hasta octubre, noviembre para hacer el trámite, porque no vamos a llegar para atenderlo tampoco. Claro, ¿qué costo tiene el mismo? El trámite sale 35 pesos, 35 pesos para la actualización de los chicos de 5 años, 35 para la del 14, 35 para la del NIA, y el que se quiera hacer el pasaporte, el pasaporte tiene un costo de 400 pesos. Bien. Bueno, sabemos que hay mucha gente que ya lo tiene, que ya ha implementado la modalidad del documento nuevo con la tarjeta, pero mucha gente grande no. La gente a veces dice, bueno, pero como no voto más, porque ya pasé la edad, hablamos de personas de 75 para arriba, 80, 90, esto es también para tener que hacer el trámite. Yo les aconsejo a todos que lo hagan, por el hecho de que, o sea, yo les aconsejo que es más trabajo para nosotros, pero por una cuestión de que casi toda esa gente está jubilada, y los bancos te viven pidiendo el documento, yo lo que estimamos nosotros es que a partir del 1 de enero, los bancos se rijan también con la nueva ley de DNI, y te pidan el DNI nuevo también. Claro. O sea, que yo les aconsejo a todos que lo puedan hacer, que lo hagan. Aquellos que no puedan subir la escalera, que acá tenemos ese problema, que estamos en una planta alta, se le hace el trámite por papel como se hacía anteriormente, o sea, se saca una foto, le tomamos la impresión digital con tinta, nosotros mandamos esa planilla y al tiempo le llega el DNI nuevo. Es el mismo sistema anterior al digital, pero podemos utilizarlo para esos casos. Claro, para que después no tengan los inconvenientes justamente, con la jubilación y demás, de no tener el documento. Y esto va a ver para que en el futuro no tengan un problema. Bien. Horacio, bueno, entonces todas las personas que se vayan acercando ya a poquito, porque tienen lo que resta de este 2014 para actualizarse. Quedan los meses de 2014 y después ya todos tienen que tener el documento. La idea es que no sea un montón en noviembre de diciembre. Por la tarde no podemos trabajar, porque no tenemos banco para colgar los trámites, así que le aconsejamos a todos que vayan viniendo. Hay mucha gente, ya hemos hecho muchos documentos nosotros en San Carlos, pero yo estimo que quedan unos cuantos. Unos cuantos.